Después de tantos años dedicándome a esto, a hacer revisiones, a mostrar Linux en vídeos, he aprendido la importancia de hacer este tipo de vídeos en frío, porque hacerlos en caliente, mala cosa. Si yo ayer instalé Ubuntu 24.04, LTS, Noble Numbag creo que es, con la intención de haber hecho el vídeo anoche. Si llego a hacer el vídeo anoche, os lo juro, destrozo a Ubuntu de cabo a rabo, lo pongo a parir, como lo puse en redes sociales, lo puse en caliente. Y es que cuando hacemos, cuando nosotros que nos dedicamos a hacer vídeos de una distro, nos lleva, no sé, nos lleva los sentimientos, nos lleva el alma. Si tú eres muy de OpenSUSE, de Fedora, de ART, de Manjaro, nunca, yo veo que a mí mismo y en los compañeros, veo que no hay, que esto de hacer revisiones no es algo objetivo, sino muy subjetivo. Vas condicionado de lo que pienses de Ubuntu de antemano. Es decir, aunque a mí me vaya bien Ubuntu, que no ha sido el caso, ahora lo explicaré, aunque a mí me vaya bien, si yo vengo condicionado porque soy un fanático de Fedora, de ART, de Manjaro, de Debian, lo que queráis, por muy buena opinión que me salga sobre la distro, no va a ser nunca tan buena como alguien fiel a Ubuntu. No voy a ser objetivo, es decir, esto hay, esto hay, esto hay. No voy a contar las cosas de esa perspectiva neutral, sino me van a llevar los demonios que tengo dentro contra esta distro. Y también hay que tener en cuenta otra cosa. Una mismo a distro, ya sea Ubuntu, ya sea Debian, ya sea Fedora, ya sea Manjaro, no se comporta de la misma manera en distintos hardware. Yo la tengo instalada en mi pequeñito Slimbo AMD Ryzen, como veis, AMD Ryzen, que es el que normalmente suelo usar para estas cosas, para hacer vídeos y pruebas. AMD Ryzen 7 con 1800H con la gráfica integrada, Radeon RX Vega 6. Y a lo mejor a mí aquí me puede fallar algo y a ti, en tu Intel o en tu otro AMD, te va de maravilla. Es decir, que no es algo común que una misma distro funcione lo mismo de bien o de mal en distintos hardware. Mi experiencia no va a ser una review, os aviso. Revealos de Ubuntu hay a miles, ya de 24.04. Esto va a ser una opinión, como dije antes, un poco llevado por mi experiencia, un poco llevado por mis sentimientos, pero un poco llevado... Yo soy usuario Ubuntu de la primera, ¿eh? ¡Ojo! La conozco desde que nació. Y va a ser un poco una opinión de Ubuntu llevado por esa parte de mí que ha visto nacer y crecer Ubuntu de toda la vida y que ha visto también lo que se ha convertido. Que tienen su derecho a ese enfoque que están dando, por supuesto. Entonces, es algo como que los viejos usuarios de Linux, los que conocemos cómo nació, cómo creció, los que conocemos Debian, no estamos asimilando, no estamos encajando. Entonces habría que preguntarse, ¿es culpa solamente de Ubuntu esta evolución que está dando Snap y todo el tema? ¿O es culpa nuestra por quedarnos anclados en unas costumbres, en unas cosas que se hacían antes en una distra basada en punto de... Por ejemplo, una distra basada en Debian, ¿no? Que es como nació Ubuntu. Y ya sabes que Debian es Debian, a ti te encontré en la calle y eso está listo. Pues entonces yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo. Es como con la música moderna. A mí el reggaetón realmente me resulta vomitivo. Bueno, cuatro canciones sueltas para pasar un día de fiesta, sí, pero este machaqueo repetitivo, repetitivo de música basura, que es como yo la catalogo, escuchar, usar y tirar. Nosotros no nos hemos adaptado a esto. La generación nueva, los niños y niñas que mueven el culo en tistas con estas canciones, pues sí. Y entonces Ubuntu, no voy a decir que Ubuntu es como reggaetón, porque este, ya os adelanto, que es un gran lanzamiento. Ubuntu 24.04, no nos equivoquemos, es un gran lanzamiento, pero siento que ya no es para mí. Y siento que ya no es para una parte de personas que hemos visto nacer esto. Los viejos linuxeros, los linuxeros de hueso duro. Que Ubuntu se puede usar lo mismo en el usuario novato que experto. Pero mi sensación, vuelvo a repetir, es algo muy subjetivo. Mi sensación es que Ubuntu ya no es una distro para la gente vieja. No, para las polla viejas, para la gente vieja, para la gente antigua de linux. Ubuntu, como yo lo veo, mi opinión, que puede variar de la tuya perfectamente, y todas son respetables, por supuesto. Mi opinión es que Ubuntu ya no nos quiere. Ubuntu ya no nos quiere a los viejos linuxeros. Ubuntu ya no nos quiere a la gente que la vimos nacer y crecer. Ubuntu ya nos quiere dejar atrás y adoptar esa gente nueva, esos amantes del reggaetón en TikTok, por hacer esa comparación que dije antes. Lo primero, os comento. Me ha pasado algo que no me pasó en la beta, que ya sabéis que también probé en la beta. El instalador, muy bonito, me quedo con el anterior. No me gusta porque no te da esa opción que teníamos antiguamente los viejos linuxeros de particionar a nuestro gusto los directorios que quisiéramos. Aquí ya es todo pa'lante como si fuera instalador de macos. Aquí, aquí y punto. Que es algo bueno para la gente nueva, pero no es bueno para la gente vieja. El instalador nuevo me ha fallado tres veces. Me instaló la cuarta. Cuando estaba instalando, se cerraba la parte de Wi-Fi o por ahí, no sé qué, o la parte de marcar, tal y cual. Yo hice la instalación más pequeña, la mínima. Y aún así, mirad que os digo, la ISO de Ubuntu ocupa 6 GB, prácticamente 6 GB. Y me pregunta es, ¿qué le han metido a la ISO de Ubuntu para que ocupe 6 GB? Que es algo que pasa en las ISO de Macos. Que no llega ni a la ISO de Windows 11. Ni la ISO de Debian, que también ofrece todos los escritorios. ¿Qué le han metido a la ISO de Ubuntu para que ocupe 6 GB? ¿Qué le han metido a la ISO de Ubuntu para que ocupe 6 GB? ¿La trilogía del Señor de los Anillos con los comentarios del director, versión extendida? Por Dios, ¿qué le han metido? Ahora si nos vamos, por ejemplo, aquí, a Debian. Debian a Debian, mira, a ti te encontré en la calle toda la vida. Debian.org.cd, por ejemplo. Como es normal, me suelo equivocar a describir, porque yo soy muy malo, pero bueno. Yo siempre me bajo la Debian, la DVD, siempre, de toda la vida. Desde que existe Debian, me bajo la ISO de Debian. Nunca la mínima, ni tal y cual, ni tal y cual. Venga, vamos ahí, tal y cual, estable. Nos vamos ahí, a la versión DVD. Gente, aquí la tienen abajo. Debian 1250, AMD64, DVD1. Mirad aquí, mirad aquí, debajo de mí. 3,7 GB. Debian, trae Genome, trae Plasma, trae Cinnamon, trae XFC, trae Mate. 3,7 GB. ¿Qué leñe le ha metido Ubuntu a la ISO para que ocupe 6 GB? ¿Eh? ¿Harry Potter la saca completa? Por favor. No le veo. Sigue, tiene una instalación mínima, que tampoco es tan mínima. No hay otra más gorda, que dice que te ocupan programas que se pueden funcionar sin internet. Pero aún así, aún así no lo veo sentido. Bueno, la instalación me falló tres veces. A la cuarta funcionó. Lo conseguí. Hay un problema en el tema de que si eliges particiones, ya ha visto más gente que también lo ha comentado. Me funcionó al final borrando mi disco duro completo, el SS de un terabyte, lo he dejado y que ya se haga lo que quiera. Digo, mira, instálate ahí y tú vas tirando, ¿no? Como puedas. Pues te haces, si haces la instalación estándar, la automática, no la que tú quieras, tus puntos de particiones que ya tengas previamente hechas. Por eso digo que Ubuntu ya es un adictro para nosotros, para la gente vieja. O sea, le dije la normal y te crea una partición de 1,5 gigas en FAS32 montada en boot EFI para el instalador EFI, para la partición de boteo EFI. Y luego lo demás raíz en X4, que es lo que hago yo siempre. No hago otra cosa, pero no me deja. Cuando yo lo elegía, fallaba, crasheaba. Ya digo tres veces. A la cuarta resucitó. Otra cosa. La tienda. La tienda nada más iniciarla, falla. Te sale un error. No puedo actualizarme porque estoy en uso. Algo parecido, similar. No a tomar la costura de pantalla. Pero no puedo porque estoy en uso. Entonces, como me estoy usando, no puedo actualizar. Y aquí cuando vais a gestionar, que sí, muy bonita la tienda, lo que queráis, te sale aquí un error flotante, un mensaje flotante, un banner flotante, diciendo que no, que no, que yo no me actualizo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué tienes que hacer? Abrir una terminal. Y actualizar desde la terminal. Pues con un Snap Refresh. Le das aquí. Que eso, bueno, lo sé yo porque van a tirarle taca, 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 la contraseña mía. Taca la misma siempre. Y me dicen que todos los NAD están actualizados. Pero cuando tú, recién instalado, que a lo mejor me ha pasado a mí y a ti no te ha pasado. Te pasa eso, tienes que tirarle NAD. Te sale actualizando Snap en la tienda. Y se pone al día y ya se va ese error. Pero yo sé que yo puedo hacer un Snap Refresh para solucionarlo. Pero mi tía Conchi, que no sabe de informática, que no sabe de Linux, que no sabe de Ubuntu, no lo sabe. El tío Manolo, el abuelo Pepe, no lo sabe. Mi sobrino Pancracio, pues no lo sabe. Es decir, la gente en general, común y corriente, hija y temerosa de Dios, que se acerca a Linux, que se acerca a Ubuntu, no lo sabe. Y es algo que no se... Este fallo no se lo pueden permitir una distro como Ubuntu de renombrón, de relumbrón, con una ISO que ocupas 6 gigas, que pesas 6 gigas, y ahora abres la tienda y no puedes hacer nada. La tienda de aplicaciones. Su famosa tienda de aplicaciones. Aquí ya entra en juego nuestra veteranía. O si entra tu chispa, tu saber hacer, pones el nombre de error en Google y te va a salir el momento que tienes que hacer esto. Pero hay gente que no tiene ese click de decir, bueno, voy a buscar en Google, diciendo, ah, qué mierda, Ubuntu, me voy a Windows. ¿Me entendéis? Yo llevo esto mucho tiempo a lo mejor con vosotros y sé que esto es nada, simple, tan, tan y ya está. El funcionamiento es muy bueno. Por eso digo que es un gran, 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 gran lanzamiento. El funcionamiento es espectacular. El funcionamiento va muy bien y ya es un mini PC, no un PC grande, no un PC tocho, no un PC con gráfica dedicada, no un PC con Intel 13 generación, no un PC con AMD tope flama. Pues era bien. Hay otra cosa que me sigue pasando aquí en 146 con Ubuntu, en Fedora no. Por ejemplo, cuando vamos aquí, al sistema, acerca de detallar el sistema, me sigue diciendo la capacidad del disco desconocido. Cuando en Fedora ya sí me lo reconoce, en este mismo equipo, que no es en otro equipo, y en el equipo grande también. Lo demás pues va y tal y cual y todo correcto, ¿no? Además en este equipito con AMD Ryzen ya te instala todos los drivers de AMD y AMD GPU de mesa VDPOW para que te funcione correctamente la aceleración por hardware. En ese sentido, bien por Ubuntu, que yo lo digo, que yo conozco Ubuntu de siempre y yo pues por eso decía que quizás nos vemos condicionados por nuestros gustos en las distros a la hora de hacer una review. La review que estamos viendo estos días no son reviews objetivas, son reviews condicionadas, no son reviews objetivas 100%, para nada, no son, como digamos, neutrales, no son neutrales. Yo os lo digo desde mi experiencia. Otra cosa que no me explico por qué, que ya lo dije en la beta, en mi, por ejemplo, esto es algo mío, ¿eh? Que no quiere decir que sea algo que moleste para otra gente, me molesta a mí a nivel personal, a nivel mío, mío, mío. Yo tengo la interfaz de AudioMotu M2 y aquí simplemente en salida y entrada tengo pues salida analógica y entrada analógica. No tengo desglosado, entrada izquierda mono, entrada derecha mono, entrada de combinación de estéreo izquierda más derecha, como ha sido enseñado en otros vídeos. Aquí no, con la misma interfaz de AudioMotu M2. A mí es algo, bueno, no es que me moleste en demasía, no es que me cabre, pero me da coraje, me entendeis, no me enfado, pero me da coraje. Pues que funciona, funciona perfecto, pero no tengo como en otras distros, con la misma versión de Alsa UCM, con la misma versión de PyWare, no tengo esto desglosado como si tengo. Y pasa, es con esta moto, en otros modelos, en otros modelos de interfaz, a lo mejor no viene de serie y no pasa nada. Pero en esta moto, como si, sé que en otras distros si se me desglosa con esta moto, pues si tengo ese come come, ese pequeño picazón. Pero bueno, esto es una cosa mía, no afecta para nada a la distro. Lo demás, pues qué decir, apariencia, se ve bastante bien, en modo oscuro, en modo claro se ve como la mierda, todo hay que decirlo. Debian y Fedora, por ejemplo, que son las otras dos distros que tengo actualmente instaladas, con Genome, sí se ve muy bien en modo claro, el tema es guaita. Aquí se ve como la mierda, el renderizado de fuentes no me acaba de encajar anoche, estuve viendo, buscando en Google muchas cosas, probando muchas cosas. Tal vez sea mi equipo, mi gráfica, mi monitor en 1080p estosos de 100 euros, tal vez, tal vez. Pero que con la nueva fuente de Ubuntu, volviendo a la fuente anterior, se ve un poco mejor, pero tampoco me llegó de convencer. Volví a poner la Ubuntu phone nueva, la moderna, si lo he dejado ya sí. Sí, que anoche estuve probando cositas. Por eso digo que hay que hacer la review en frío y no en caliente. Y, pues bueno, el modo oscuro sí se ve muy bien. Al contrario, el modo blanco que es totalmente... Para borrarlo. Fondo de pantalla, no hay ninguno bonito. He puesto este porque es que más o menos el que... El que tiene paso para mí, lo demás son todos feos a mano poder. Algo, o sea, algo que no tiene importancia. ¿Quién conserva el fondo de Ubuntu? Nadie, ¿no? ¿Quién conserva el fondo de Fedora o de Pensuse o de Debian? Nadie, no te pones tu fondo que a ti te gusta. Nuevamente de muñequillo anime. Y ya está. Pues lo demás es un Genome 46. El estilo de Ubuntu. Algunas extensiones, ojo, cuidado, porque por ejemplo, si pones la de Blue, esto que se ve con transparencias con el fondo, sí, se ve esto muy mal. Si tenéis que tener cuidado con las extensiones que ponéis, yo voy a enseñar la que yo he puesto, extensiones. Y he puesto pues estas del usuario. AppMenuIsBack, que es esta para que te muestre que esto es de Genome 46, no tiene que ver con Ubuntu. AppIndicator, para los que me... los iconos aquí. Lugares, o place status indicator, user themes, lo activo siempre por costumbre. Y Vital, que sería esto, ¿no? Mayormente lo he puesto ahora al centro, normalmente lo pongo a la derecha. Pero bueno, estas son mis extensiones. Hay lo del Blur My Cell, eso para el desenfoque de escritorio. Si lo ponéis, se ve aquí el dash raro cortado. Y se ve muy feo. Me di cuenta, lo quité. Y ya está. Lo demás, Flashpack. Flashpack pues va perfecto. Instala la tienda de Flashpack. La tienda, perdón, de Genome Software con Flashpack. Con el plugin Flashpack va muy bien. No hay ningún tipo de problema, ningún tipo de aviso, de errores y nada. Vamos a instalar algo en Flashpack, por ejemplo. Black Box. Y bueno, veis que no tengo instalado. De Flashhub, tengo la opción de instalado de Flashhub y también la opción de Dev. Yo, por ejemplo, queréis, vamos a buscar qué versión está en Flashhub, ¿no? La versión 0.14.0. Si nos vamos a la versión .dev, a los repositorios de Ubuntu, 0.14.0. Pues aquí ya elegimos cuál queramos instalar, ¿no? O el de repositorios o el Flashpack, ¿no? Bueno, yo normalmente cuando son la misma versión instalo de repositorios porque me gusta más. Pero voy a hacer esta instalación de Dev. Flashhub para que veáis que bueno, que funciona bien. Además es una aplicación verificada, como veis, verificados. Que es total garantía de ningún tipo de problema. Y en ese sentido, pues, si eres de más de usar Flashpack, que es nada para aplicaciones que no están en repositorios, no te vas a encontrar ningún tipo de problema aquí en Ubuntu 24.04 para usar Flashpack. Vamos, que la podemos abrir. Algo salió mal, dice, pero no pasa nada. Dale, porque todavía no ha cargado. Bueno, vamos a abrirla desde aquí mismo. Debería abrir. Debería. No abre. Pues no abre, venga. Vamos a abrirla desde... Madre mía que me está poniendo mal a la mente porque he dicho que Flashpack va muy bien. De hecho, tengo ya... Aquí la tenéis. No ha abierto desde la tienda de aplicaciones, pero sí ha abierto desde el menú. Ok, pues ya está. Tenemos aquí Blackbox y funciona perfectísimamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el tema de... He visto el otro día un artículo, hace un par de días. Un artículo de un hombre muy cabreado. Un hombre muy enfadado. No estos que dicen, yo no me enfado, pero me da coraje. No, está al revés. A mí no me da coraje, yo es que me cabreo. Se trataría con el tema .dev, los paquetes .dev que no se pueden instalar ya desde la tienda de aplicaciones. Sería la tienda de aplicaciones Snap, que es un paso adelante, como la serie de televisión. Un paso adelante para los usuarios nuevos, los que usan TikTok y reggaeton. Pero nosotros, yo en mi caso es algo que esta tienda no voy a usar. No la voy a usar nunca. Quizás para actualizar los paquetes que ya vengan aquí, pero no la voy a usar en sentido porque yo todavía, todavía no soy de usuario de usar Flashpack. No quiere decir, no quiere decir esto, que Snap no sea opción a tener en cuenta. Por supuesto que lo es, ojo. Pero yo veo más la opción de Snap como para esos usuarios que llegan a Ubuntu. No para los que ya estamos y ya conocemos cómo trabajan los paquetes nativos en .dev. Y también conocemos el tema Flashpack que hemos visto nacer y crecer al mismo tiempo que el tema Snap, ¿no? Quiere decir que tiene un futuro dentro de 15 años que yo ya no estaré vivo. Por lo mejor veo Flashpack con otros ojos. La gente va cambiando, la tecnología va cambiando. Y a lo mejor dentro de 15 años Flashpack, Snap, perdón, es una maravilla. O a lo mejor es todo lo contrario. Si ha vuelto a abandonar Ubuntu este proyecto, lo mismo que hizo con proyectos anteriores. Pero de momento es una opción que, bueno, la gente que viene nuevo a Ubuntu, ahí está la tienda. Perfecto, no tengo ningún tipo de contra en ese sentido. Bueno, ha habido aquí una pequeña polémica. Vamos a ver, a poner aquí donde veáis esto. Venga, ya veis que Ubuntu se mueve muy bien. Y es un mini PC, ¿eh? Vuelvo a repetir que no le tiro hate a Ubuntu. Simplemente digo que para mi opción de usuario ya no es una distro que se adapte a mí. Bueno, vamos a traducir esto. Aquí está con Brave, que traduce mejor que la opción que trae Firefox nativa. Y si ahora quiere traducir, evidentemente, porque yo no sé cómo se traduce esto. Yo simplemente aquí pegando aquí al español y ya está, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí uno de los editores de Ifos, que es un portal bastante famoso sobre Geneolino, sobre Sol Libre y todo esto. No es uno que se llame Pepe, que viene del bar de tomarse cuatro cruzcampos, ¿eh? Es alguien que entiende. Se llama Abby, Abby Sec. Bueno, Abby Sec. Abby, Abby para la amiga, ¿no? Abby. Dice que está muy decepcionado con Ubuntu 24-04 y pone la cara de cabreo. No la de... me da coraje. Sino la cara de cabreo gorda. La pura audacia de no cuidar sus usuarios apesta arrogancia al estilo de Microsoft. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al dato! Está comparando Ubuntu con la arrogancia de Microsoft. Esto es así porque yo lo digo, porque yo lo valgo, porque son mis cojones los que valen y punto pelota. Con el tema Snap. Yo veo... Yo os voy a leer así lo más destacado. Y os voy a decir si lo comparto o no. Porque yo también soy alguien que no usa Snap, pero tampoco le tiro hate. Entonces, veis que es del 26 de abril, que es reciente. Hoy estamos a 27, que es de ayer. Y vamos para acá. El titular de todos los límites es deliberado. Estoy todo enfurecido. Cabreado. Se le han hincha las pelotas. Lo decimos aquí. Decepcionar una palabra sobria aquí. En realidad estoy enojado por la arrogancia casual de Ubuntu y su empresa matriz canónica. Por favor, disculpe el idioma. Tranquilo que te he traducido. Pero simplemente no puedo expresar mi disgusto de otra manera. Es lo que yo decía al principio de las reacciones en caliente. Yo, por eso os dije al principio, si yo hago este vídeo, una review, que como veis no es una review, pero si yo hago una review de Ubuntu anoche la destrozo viva. Y yo sé que yo muevo una serie de gente, entonces mi opinión a lo mejor puede influir. Como si influyó los tuits que puse anoche diciendo que Ubuntu tal y cual, pues he tenido miles de respuestas. De favor y en contra. Entonces, dentro de donde yo me muevo, si tengo un poder un poco de opiniones, de gente que me ve. Y los que somos así, tenemos que tener, yo creo que, cierto cuidado a la hora de expresarnos. A la hora de expresarnos. Porque podemos variar corrientes. Entonces, por eso digo que estas reviews se ven más que están hechas con el corazón. No son neutrales, no son objetivas, son muy subjetivas. Si a ti no te gusta Ubuntu, por muy bueno en el lanzamiento que tengas, no le vas a decir ninguna palabra buena a Ubuntu. O a Debian, o a Fedora, o la que quieras. ¿Cuál es el problema? Bueno, Ubuntu 24 está aquí y permanecerá por más de los 5 años habituales en periodo de soporte a largo plazo. Creo que son 12, pues fijaos si se va a cabrear el hombre a 12 años por lo menos. Durante años Ubuntu ha estado promocionando a los subsanados de forma de empaquetado universal. Sobre los paquetes de divertido universal de Debian. Los .d de toda la vida del señor. Pero ha pasado el siguiente nivel en el reciente lanzamiento de D2404LS. La tienda oficial de aplicaciones de Ubuntu no instalara archivos .d. Antes tú sabes que podías clic derecho, como se hace por ejemplo en Fedora, yo lo hago en Fedora. Abrir con el instalador de software, si me abre la tienda de software de Genome. Y puedes instalar un RPM que te haya bajado, por ejemplo, el RPM de Google Chrome, el RPM de lo que quieras. Lo puedes instalar sin problema usando la tienda de aplicaciones. Pero aquí la tienda de aplicaciones de Ubuntu es la Snap. No la Flashpack, que yo la he puesto de manera manual. Entonces, ahí está el hombre que yo no lo creo que sea novato. Es un hombre ya viejo, uno como yo. Pero bueno, dice que en realidad comenzó con la versión anterior de la 2310. El tema este del DAP y SNAP. Si te descargas un paquete .d de software, ya no puedes instalar utilizando el centro de control gráficos oficial de Ubuntu. Cuando ha doble clic en el paquete DAP descargado, será ver a este error. No hay ninguna aplicación instalada para los archivos de paquete de Debian. No lo he probado. No lo he probado porque yo nunca he instalado en Ubuntu un paquete .dev desde la tienda de aplicaciones. ¿Por qué? Porque somos usuarios viejunos. Entonces sabemos que se hace con D, P, K, G desde la terminal. O si quieres con una paquete install desde la terminal. Mira, yo ya tengo la tienda de Flap Pack instalada. Vamos a probar. Vamos a probar si lo que dice este hombre es verdad o no. Si yo le pico doble clic, me dice que se me abre, claro, se me abre la de Genome Software. Porque ya, entonces no puedo hacer la prueba de esa manera. Porque se me abre la tienda de Genome Software, como está viendo aquí el iconito. Aquí a la izquierda que estoy marcando en el Dash, la tienda dejándome sobre. Pero si yo lo quiero instalar con el de abrir con, por ejemplo, con el de Ubuntu. A ver si me sale. Y nos revienta, que es otra cosa. Y si me sale la lista que no me sale. Gdebi. Pues no me sale. Aquí está, centro de aplicaciones. Venga, vamos a abrir. Aquí, esto sería el equivalente a lo que dice él, ¿no? De doble clic, un usuario nuevo que no ha puesto tienda de Genome Software. No ha puesto la tienda de Genome Software con Flap Pack, sino ha puesto esto. Se queda ahí. Logo muy bonito, por cierto. Es precioso y en azul dando vueltas lo que hace. No, son tres puntos, colega. Pero veis que se queda eternamente. Se queda eternamente. No como la de Flap Pack, que sí se me ha abierto. ¿Ok? Yo creo que vamos a cerrar porque esto ya... Este hombre se ha cabreado por esto. Ahora cerramos. Entonces, vamos a seguir leyendo un poco más. Que dice... Cuando ha dado el aquí, tan, 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 tan... Si hacéis clic derecho y elegís abrirlo con Software Center, tendrá otra molestia. La que hemos visto. Ubuntu le dirá, bueno, si te molesta, tira de esta. No, no, no. Estaba en un vídeo serio y ahora ha metido el calzón de yo. Venga, el centro de Software entrará en carga eterna. Puede parecer que está haciendo algo, pero continuará para siempre, por siempre, de los tiempos de los tiempos. Incluso podría transmitir en vivo a la tienda de aplicaciones de carga de YouTube y continuará durante 12 años. Durante 12 años de su periodo, dando vueltas ahí diciendo, bueno, vamos así tranquilo que llevamos 5 años nomás. Tú déjame ir rollendo que aquí le tenéis. Yo estoy probando esto por primera vez. Yo digo que anoche no probé nada. Y esto no es solo un simple error. Que olvidaron solucionar. A ellos deliberadamente lo ignoraron. Canonical no tiene intención de arreglarlo. El problema se abrió en septiembre 23 cuando Ubuntu 23 estaba a la beta. Canonical no arregló tan, 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 tan de Ubuntu 23.10. Y seis meses después se lanza Ubuntu 24 LTS y Canonical no ha solucionado este error de instalar.dev en la tienda de Snap. La tienda de Snap, recordemos que se enfoca solamente para aplicaciones de Snap, similar como una tienda de aplicaciones de Microsoft en su Windows, similar como una tienda de aplicaciones de Apple en su Mac OS. Esto se debe a que el llamado error para nosotros, el público, la gente normal y corriente, hija y temerosa de Dios, es probablemente una característica creada por ellos, la gente de Canonical. De lo contrario, el desarrollador de Ubuntu no dirá que no tenían capacidad para trabajar en ello. Aquí vemos que le hace un reporte en GitHub y ellos contestan. Desafortunadamente no tuvimos la capacidad de trabajar en esto para 24.04, pero será una prioridad para el próximo ciclo. Para el 25. Bueno, esto es una excusa coja. ¿Quién creería eso? Yo no. Seguro. Esta táctica estancada, el error fue notado por los usuarios durante meses y sin embargo no fue solucionado. Porque, vuelvo a repetir, Canonical, Ubuntu quiere que se instalen tiendas desde su aplicación de tiendas de Snap y que poco a poco vayamos abandonando los repositores UDP install, abandonando, bajando esos puntos de instalarlos desde ahí. Y esto entra en conflicto con los usuarios viejos, antiguos, antiguos, de hueso duro como nosotros. Ubuntu quiere deshacerse de nosotros, de los usuarios viejos, sobre todo los calvos. Cuidado, Ubuntu me gustan los calvos. Por eso que esta táctica de no dejar instalar los .deb desde la tienda de aplicaciones suya propia. ¿Ok? El punto completo de estas liberaciones intermedias entre la DTS es probar las cosas. Entre la DTS, pues se hace esta intermedia para probar a ver lo que funciona o lo que no. Claramente no había intención de solucionarlo, mientras los usuarios finales, especialmente los nuevos usuarios, seguirán luchando con este error. Pero un usuario nuevo no se va a bajar un punto de vez como lo hemos hecho nosotros. Un usuario nuevo va a acudir a tiendas de aplicaciones porque viene de Windows y está acostumbrado a tiendas de aplicaciones. Porque viene de Macos y está acostumbrado a tiendas de aplicaciones. Porque viene de Android y está acostumbrado a la Play Store. Porque viene de iOS y está acostumbrado a la Apple Store. ¿Ok? Entonces, no va a ser problema para nuevos usuarios. Yo creo que este hombre lo dice desde su veteranía, cuando serán mía, de su veteranía, porque le pasa como a mí. ¿Ok? Por favor, no diga, no es una gran cosa. Abby, le están diciendo a la... Siempre puedes usar GDB en la terminada. Dice, sí, todo eso lo sé. Dice él. Sí, sé todo eso. Rara vez uso la tienda de aplicaciones gráficas. Entonces, si no usa la tienda de aplicaciones gráficas, como yo tampoco la uso. Yo uso la de Flashpack, la de Genome Software, para esta la Flashpack. Más cómoda, la terminal, más rápido ya está. Entonces, ¿a qué viene esto? Este artículo. Vamos a seguir leyendo, a ver si nos aclara a qué viene este artículo. Rara vez uso la tienda de aplicaciones gráficas, pero no se trata de mí, quien ha estado usando Lino, principalmente Ubuntu, durante los últimos 15 años. Ojo, que no es un nuevo, novato en Ubuntu. Lleva 15 años en Ubuntu. Se trata de personas que son nuevas en Ubuntu, personas que escapan de Microsoft Windows, personas que no están técnicamente avanzadas, pero quieren usar este sistema operativo libre. Lo que yo decía. Con el error que me pasó con la tienda de Snap. Que me decía que Snap no se podía ejecutar porque Snap estaba en uso. Y yo pues lo solucioné con un Snap Refresh. Pero un usuario que venga de Windows 10, Windows 11, Windows XP, Windows 98, no va a saber que se puede ejecutar Snap Refresh determinado para solucionar el error de la tienda de Snap. Y eso es lo que está diciendo este hombre. Imagine que absolutamente no hay bolinos, pero desea usarlo en su computadora personal en lugar de Windows. Llea sitio web como este Fox, donde Ubuntu se recomienda para principiantes. Me pregunta si es posible usar herramientas populares como Chrome en Ubuntu. Yo digo que sí. Simplemente descarga el .ad del sitio oficial y estará haciendo doble clic como lo hacen los archivos en Windows. Solo que esta vez se encuentra con ese error. Busca en la guay y aprende que tiene que instalar otra herramienta, usar lindas de comandos para instalar su nueva. Eso buscará a quien tenga esa curiosidad por saber que pueden haber maneras distintas de instalar un .ad que no sea la tienda de aplicaciones. Eso sabrá si tiene curiosidad de saber que Google Chrome se puede bajar en .ad. No solamente en .s para Windows, claro. Pero un usuario que no es geek, que no es friki, que no es tecnológico como nosotros, no va a tener esa curiosidad cuando le dé ese error de decir, bueno, existirá GDB, por eso no la escuchan subir. ¿Existirá la línea de comandos de pkg o apt install? No va a tener esa curiosidad. Porque quiere irse a TikTok a mover el culo con los vídeos de reggaeton, ¿entendéis, no? Solo que esta vez se encuentra con este error. Busca en la guay y... Esto no es una primera experiencia ideal para un principiante. Ubuntu está iniciando hábilmente. Dev a favor de un pequeño paso a la vez. Por cierto, antes de Ubuntu 20.04 solo podía hacer doble clic en los archivos de Windows y se abriría con el centro software y su instalación. Comenzando con Ubuntu 20.04, este comportamiento cambió astutamente, claro. Porque es la gente que quiere, de Canonical, quiere dirigir todo a su tienda de aplicaciones y no lo puede hacer de golpe. Tiene que hacerlo poco a poco, poco a poco. Llegará el día de mañana en que los .adap desaparecerán de Ubuntu totalmente. Llegará, sí, llegará. Eso es fijo. Llegará el día de mañana en que los repositorios bajarte la librería de manera independiente. Seguramente también desaparezcan. Subdapt install, ffmpg, no sé qué sé cuánto. Todo eso desaparezca. Será todo un .adap. Y luego un .adap no es más que otra cosa. Es un contenedor que tiene los archivos. Ves aquí el archivo de control, el archivo de data, el archivo de via binary. Que cuando tú instalas un .adap lo que hace es que el script de instalación los manda a sus directores correspondientes. Puede ser el .adap no sé qué, ahí está el no sé cuánto, ahí está allí, ahí está allí y ya está. Es lo único que pasa aquí. Y bueno, pues aquí seguimos leyendo, seguimos leyendo. Mantener, si desea mantener deuda, bien, al menos tenga la decencia. Dice aquí, perdón. Dice el problema, luego también está el problema de reemplazar paquetes de des con Snap, incluso con la herramienta línea de comandos apte, utiliza sudo apte install chromium y teo. Y se va a estar el paquete Snap, no el paquete .dev. Y eso es solo una de las varias aplicaciones de reemplazo de esta manera. Entiendo que Canonical tiene los derechos de tomar la decisión sobre su producto. ¿Quieres promocionar a Snap sobre Dev? Bien, pero no lo hagas de una manera engañosa. Ahí sí le doy razón a este chico, AVI. Hacer creer que estás instalando un .adap como con Chromium, sudo apte install chromium, y luego lo que estás instalando en realidad es un Snap, a menos te deberían de decir Canonical. Oye, has ejecutado un apte install, pero que sepas que no vas a instalar chromium.ad, sino chromium.snap. ¿Quieres? Y entonces dejarte decidir. Si deseas mantener eso en una store libre de deudas, bien, al menos tenga la decencia de profecionar GDB de forma predeterminada para la instalación local en archivo .dev. Lo que yo he hecho es sudo apte install sinapti y sudo apte install gdb. Sinapti ya sabéis que es la GUI de apt, la herramienta gráfica de instalar paquetes apt de repositorios, y GDB para instalar .dev en el local. Pero es porque yo conozco que existe sinapti, yo conozco que existe GDB, pero ese que viene de microsoft no sabe que existe eso. Le dice sinapti y se cree que es un nuevo cantante de Babuni, de amigo de Babuni, yo que sé. De lo contrario, es extremadamente decepcionante ver este puro desprecio por la experiencia del usuario. Y esto proviene de un usuario dedicado a Ubuntu durante los últimos 15 años, que no habla por hablar. Ubuntu subió su popularidad porque simplificó Linux para el usuario final, Linux para los seres humanos. Fue su lema, que ya no lo es, Linux for Human Begins. No veo ese lema mencionado en ninguna parte ahora. Me pregunto si eso también es deliberado, quitar el lema. Os digo, os lo prometo, os lo juro por Snoopy, que yo no había leído esto hasta ahora. Lo estoy leyendo con todos vosotros, porque ya sabéis que me gusta reaccionar en vivo, al vivo, en eso. Y no marcarme ya una opinión de haberlo leído antes y decir pa-cam-pam-pam. Por eso lo he leído prácticamente completamente. Bueno, ya veis que este hombre está cabreado, Abby. Conoce Ubuntu, no es nuevo. Ubuntu, pero le pasa como a mí, que tiene esa impresión de que Ubuntu ya no es para usuarios viejos. ¿Os acordáis de esa película americana que se llevó muchos premios y que Javier Barden no es país para viejos? Pues Ubuntu no es distro para viejos. Ahora que se me ha ocurrido esto, pues hasta buen título, para poner en el vídeo. Bueno, voy a repetir. No es que el hombre no sepa que existe GDB o Synaptic, o que existe la tienda de software, o que existe APT. Pero bueno, hay muchas maneras de instalar un APT, por ejemplo. Lo podemos instalar con instalación de software, que sería la tienda de Genome, que yo ya he instalado. Supongamos que un usuario nuevo no conoce la tienda de Genome Software, sino simplemente la que viene de Ubuntu, entonces no lo vamos a usar. Pero si le damos aquí a instalar, pues sí. Supongamos que lo quieres instalar con GDB, habiéndolo instalado su APT, instala GDB, pues le decimos abrir con, le decimos instalador del paquete GDB. Inclusive, si queremos que siempre se lo use, pues marcamos aquí que usamos siempre GDB para este tipo de archivos .d. Le damos a abrir y ok, y te dice si falta alguna dependencia o no. Si falta, te la instalas, si no, pues le ha de instalar el paquete. Te instala tu paquete y ya está. Se puede instalar con dpkg, se puede instalar con dpkg, también perfectísimamente. Le vamos a tirar aquí, por ejemplo. Ok, ls, sudo dpkg, espacio i, y ahora pues fast. Le damos al regulador para que lo complete. Le tiraríamos un intro, ok, y nos instalaría el paquete. ¿Se puede instalar con apt install? Pues lo mismo, le quitamos el dpkg, le ponemos apt install, y le tiraremos un intro y nos instalaría de esta forma distintas, diferentes, a la tienda de aplicaciones de snag que no funcionan con los paquetes .d. Ok, pues ya está, la vamos a tirar aquí simplemente con apt install, pero vamos a la contraseña. Taka, 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 taka. Y vemos el proceso de que, me equivoco con el contraseña, no pasa nada, pero lo vamos a introducir, taka, 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 taka. Y me dice que no, que no se puede instalar con apt install. Pues ya está. Pues entonces una mierda para mí. Vamos a usar dpkg, dpkg. Tiene la costumbre, Ubuntu, de dejarme siempre en mal lugar cuando le tiro estas cositas. Vamos a tirarle con dpkg. Me dice que no, pero es porque yo he puesto algo mal. Vamos a ver, entonces que me estoy equivocando, me estoy equivocando. Vamos a ver, no tiene sentido la opción de línea de órdenes y no tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué no tiene sentido? No me digan que han capado también esto, me lo estoy encontrando ahora de nuevas. No me digan que han capado esto también. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? No, no, ya no está dpkg aquí. Sudo dpkg, espacio, in, de instalar. Eso ha sido toda la vida del señor, que yo recuerde. Arrastramos aquí, por ejemplo. Que le he puesto todo junto, que me he equivocado. Perdón, perdón, perdón. Sudo, venga. Vamos a tirarle espacio en blanco. Venga. Ahora sí. No sé por qué, estando en el propio directorio de descarga, no lo quería. Entonces, vamos a ver si hay apt install. Apt install también funciona. Estaba antes en el directorio y no quería por lo que sea. Venga. También funciona, ¿veis? Es simplemente un error mío, lo que sea, va en el directorio y ya está. Entonces, apt install, para instalar.dev, dpkg, espacio, guión, i, de instalar, arrastráis dentro de la terminal, o con GDev y ya vamos a probarlo todo para que veamos que se puede, aunque ya está instalado, que dice que está instalado, pues le damos a reinstalar el paquete, ponemos la contraseña, taca, 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 y lo instala perfectísimamente. Es decir, lo instala con dpkg, lo instalaría también, que es una interfaz gráfica, una guía para dpkg, ¿ok? Pero esto lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe tu vecino Paco, lo sabe tu cuñado de Real Madrid. Pero un usuario nuevo que viene de Microsoft no sabe dpkg, no sabe dp install, no sabe la tienda software de genómenos y no sabe GDev. Entonces, yo creo que ya vamos a seguir terminando y no puedo ir de... Porque me ha salido demasiado largo, lo siento. Para un vídeo opinión, no es una review. No puedo irme sin hacer una cosa. Lo siento. Aquí tenemos Firefox, como veis. Mozilla Firefox, NaForo, Buntulinus. No va mal. No va mal. Pero podemos quitarlo con esto. Y poner, si queremos, el Mozilla directamente de la tienda del repositorio de la gente de Mozilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Nos vamos aquí a mi blog y tenemos que eliminar Firefox de Snap. Y vamos a hacerlo. Lo siento, pero ya me ha dado tanto coraje. Bueno, del artículo este. Yo no me he cabreado porque yo lo sé, pero me ha dado coraje. Le doy aquí a pegar. Snap, remove y Firefox. Taca, 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 taca. Vuelvo a repetir, esto no es para sus usuarios nuevos. Ahí veis que está desconectando Firefox, de tan tan, de tan, de tan, de tan, de todo, quitando todo el Snap. Por eso hay que hacerlo con Brave, ¿no? Teniendo otro navegador previamente instalado. Si no, te come las mancos y ya está. Veis todo lo que está haciendo aquí abajo, ¿no? Desconectando todos los Snap, arriba para abajo. Además, cuando entráis en el Gparted y veis esas particiones raras que he montado, es por Snap, es por Firefox de Snap. Una vez que hemos quitado esto, ya está normal, ya no está todo esto. Ya se ha eliminado totalmente Firefox. Vamos a ver si hay algo por aquí que quede. Hasta el icono se ha ido. ¿Veis que se ha ido el icono de manera automática? Vamos a ver si ha quedado algo con remove, auto remove, con apt. Le tiramos. Ha quedado eso. Le tiramos fuera. Que vaya por ahí quitando cositas. Y ahora, pues, vemos que más cositas. Y ya no vamos a usar esto, el PPA de la gente de Ubuntu para Moxilla, sino que vamos a usar directamente, no el PPA de Ubuntu para Moxilla, sino el PPA de Moxilla directo, ¿ok? Y ya simplemente seguir estas instrucciones. Si no existe este repositorio en ETC, APT, KeyRings, lo creamos. Pues nos queremos asegurar de manera gráfica. Simplemente vamos aquí. APT, ETC. Donde está ETC, que no lo veo. Aquí está. ETC, APT, KeyRings. Veamos que existe. Está vacío, pero existe. Pues entonces ese paso no lo saltamos. Simplemente vamos a importar la clave. Y aquí simplemente le damos aquí. Ya hemos importado la clave, como veis aquí. Está por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, en WeHead yo ya lo tengo instalado. Whead, si no lo instaláis. Es un PPA de instalado Whead. Y ahora vamos a, si consigo yo aquí a enganchar, ¿no? Venga, copiar. ¿Dónde está la terminada? Si consigo enganchar esto, lo de aquí. Agregó el repositorio. Y ahora creo esto, este archivico de preferencias, para darle prioridad a la PC de Mozilla. Que se puede tener también el Snap. Se puede tener el Snap y el .d al mismo tiempo. También lo digo, ¿eh? Por si no queréis quitar el Snap, podéis dejar Firefox Snap y Firefox de la gente de Mozilla en .d. Le damos aquí. Ya ha creado las preferencias, las prioridades para el repositorio este. Y ahora simplemente refrescamos y update e instalamos. Pero como a mí no me gusta usar aptjet, como Eduardo Medina. Me gusta aptjet, porque aptjet ya se quedó arcaico hace tiempo. Lo que voy a usar es apt. Y ya está. Sudo apt udate. Símbolos raros que no sé cómo se llaman. Persano. Sudo apt. Y le digo ahora install. Le pego. Firefox y el idioma en español de España, que sería para mi caso SS de España. Bueno, vuelvo a repetir. No es un paso obligatorio. Firefox de Snap va bien. Va bien. Pero yo soy un viejo usuario. Entonces, si yo estoy en consonancia, le digo que sí. En consonancia con lo que vengo hablando, que prefiero apt, tengo que hacerlo. Me siento la obligación de instalar el .d. Además, viniendo directamente de la gente de Mozilla. No de la gente de Ubuntu empaquetando para Mozilla, sino de la gente directamente de Mozilla. Pero no es obligatorio. Los nuevos usuarios os podéis quedar tranquilamente con el Firefox Snap. Inclusive, instalando este, tenéis la opción de mantener ambos Firefox. Y luego, en preferencias, podéis elegir el que queráis y ya está. Una vez que ya tenemos Firefox instalado, ok, pues simplemente ya lo buscamos aquí. Firefox, Firefox y esperamos que abra pacientemente. Me ha abierto de nuevo. He perdido todas las marcadoras que tenía en el otro. Y le digo aquí, fijar al tablero y lo pongo aquí arriba, donde está siempre. Y aquí vemos que esto, saltar este paso, saltar este paso y empezar a navegar. Yo una cosa que aprendí en un vídeo de Buffer 313, muchas gracias, que no lo sabía. La ruedita esta va a estar patrocinados. No me interesan para nada. Le quito, desmarco, hasta su dirección está patrocinado, desmarco y cerra. No me interesa absolutamente para nada. Barra de menús, acerca de Firefox, 125.02, Mozilla Firefox Debian Package, Mozilla-Dev-1.0. Muy importante, Mozilla Firefox Debian Package. Vuelvo a repetir, esto ya se da directamente de la gente de Mozilla. Aunque aquí hay una cosita que en la barra superior, en el panel superior, no se enciende. La escuela ahora se queda como monocromo. Porque seguramente habrá alguna limitación para el icono alzar un Firefox de manera externa. No te lo marca ahí como en color inchi, ¿no? El color típico, sino como monocromo. Pero no afecta al funcionamiento para nada absolutamente. Pero sí, yo noto, para mí, noto que como que el Firefox directamente de Mozilla va como más... ¿Me entendéis, no? No, no me atopáis. Bueno, gente, lo dicho. Vamos a pedirle aquí un fast-fetch, ya que lo instalamos antes. Fast-fetch. Ubuntu 24.04, mis conclusiones. Es un gran lanzamiento. ¿Es una historia recomendada? Sí, sí. ¿Es una historia recomendada? Sí. Para esta gente nueva. Que no tiene por qué saber que existe .dev. Que no tiene por qué saber que existe Gdebi. Que no tiene por qué saber que existe Sinasti. Que no tiene por qué saber que existe Dpkg. Que no tiene que saber que existe APT. Que no tiene por qué saber que existe un Mozilla Firefox directamente. Un repositorio .dev APT directamente de la gente de Mozilla. Entonces, ¿es una historia recomendada para la gente nueva? Sí, para la gente que ve Tiktok, ve reggaetón en Tiktok, por supuesto. Pero no es una historia que va bien en hardware. Que reconoce prácticamente todo hardware existente. Que no te va a dar demasiados problemas aparte de la tienda de Snack, cuatro cositas. Que a poco que tengas un poco de luces geeks en la cabeza. Si encuentras cualquier cosita la pones en Google y se soluciona el momento. Pero sí siento, siento que no es una distro ya para viejos. Que no es un país para viejos. Que no es una distro para viejos. Que Ubuntu quiere deshacerse. No me sale si lo junto todo. Espacio, hacerse. Si lo junto todo no me sale. Porque yo soy así. Deshacerse, deshacerse. Lo hago todo con ese. Es una distro que quiere deshacerse. Que no quiere contar. Es más fácil de decir, ¿verdad? Con los usuarios viejos. Porque los usuarios viejos tenemos las viejas costumbres. De pkg, apt, .dev y todo eso. Entonces, el nuevo enfoque, el nuevo enfoque de Ubuntu es esa costumbre a borrarlas. Es una nueva era. El Ubuntu del .dev llegó a un fin de ciclo. Y nosotros somos ese ciclo viejo. Entonces, no es una distro para mí. Ya. Que la puedo usar, sí. Pero con mis cositas, como el chico este, Lavi, este de Ifos. La puedo usar perfectamente, como estáis viendo aquí. Ningún tipo de problema. Pero ya me quedo con ese reconcome por dentro. Que puede ser cosa mía por no adaptarme a los nuevos tiempos. Puede ser. Pero yo ya estoy viejo para adaptarme. No quiero salir de mis costumbres. Soy ochentero musicalmente hablando. Y en el tema del cine. Y en muchas otras cosas. Y entonces, en esto soy de la vieja escuela. Y aquí es donde Debian es Debian. Y Ubuntu lo encontró en la calle, gente. Pero sí, te la recomiendo. Por supuesto, te la recomiendo. Si no eres un viejo como yo. Te la recomiendo perfectísimamente. Es un gran lanzamiento. No olvidemos. Ubuntu 24.04 DTS es un gran lanzamiento. Pero no es un lanzamiento que esté hecho para mí. No es un lanzamiento que esté hecho para mí. Si yo comparo al mismo Ubuntu con Fedora, Genome, me quedo con Fedora de todas, todas. Mil veces antes. Por esto. Por esto. Porque Fedora no me ha cambiado, no me ha quitado esos RPM como si el punto era. Y nada, gente. Me he extendido demasiado. Lo siento. Prácticamente una hora. Pero es algo que necesitaba soltar en frío, no en caliente. Hago este vídeo anoche, lo voy a repetir, soy muy pesado, y la destrozo. Y yo sé que muevo gente. Y entonces por eso me lo pensé. Y he precedido hacer el vídeo en frío que vuelvo a repetir grandísima distro, grandísimo lanzamiento, estable, rápida, pero se está convirtiendo en una distro que no es malo. Se está convirtiendo en un sistema operativo para usuarios nuevos que no le interesan la informática. Eso es como yo lo veo. No sé si coincidís. Me lo podéis dejar ahí abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por aguantarme. Si habéis visto el vídeo entero. Y venga gente, nos estaríamos viendo en otro vídeo. ¡Gracias!